¡Vamos, Uruguay! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Uruguay! Viste que ya te levantáis el corazón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rapa, papá, papá! ¡Genial! ¡Con la cara del murdita! ¡Cuándo vas a ver, Camus! Señores, vamos arriba nosotros. Está Luis, está Cavani. No van a arrancar juntos. Arranca suelo Luisito y con Darwin. ¿Cómo es? ¿Me llaman Gurí? Darwin, con Darwin. Con Brian Rodríguez, con Brian Rodríguez. Perdón, yo me confundo de los nombres de ahora, los chiquilines. Van a arrancar y va a estar Cavani ahí, va a entrar ahí. Cuando entre, anota, vas a ver qué Cavani. Tiene sed de gol. Sí, tiene sed. Depredador. Bueno, este me encantó, mirá. En la cruz dijo, estamos capacitados para ganar los nueve puntos de esta tanda. ¡Eso! No, no esos que dicen sí, pero esos son muy fuertes y tienen... ¡No, basta! ¿Qué está, mijo? Vaya para allá. ¿Y el domingo contra Argentina en Argentina? ¡Contra Argentina también! ¡Ay, Tatita! ¡Qué lindo! ¿Este domingo? ¡Oja! Este domingo, ¿sabes qué? Esta semana, ¿sabes cómo estamos, no? La presión hace... ¡Preciosa! Bueno, FMI elogia a Uruguay y revisa al alza su previsión de crecimiento. ¡Nos felicitó el FMI! ¡Qué bien! ¿Cómo bien? Yo tengo un miedo cada vez que te felicitan esto, ¿viste? ¿Por qué miedo? Y no sabés si reír o llorar cuando te felicitan el FMI. Bueno, felicitó a las autoridades por la prudencia en la gestión macroeconómica de la crisis. Así que, una de cal y una de arena. La Unión Europea nos puso en el coso gris, en la lista gris. ¿Te acuerdas? Sí, sí. De los países que no sé qué, que estamos sospechosos. Y estos otros, el FMI nos va para adelante. Lo raro es que los del fondo nos van para adelante y los otros nos mandan al frente. ¿Te das cuenta? Y bueno, y ya lo ve, y ya lo ve. Para la Unión Europea que lo mira por TV. ¡Vamos, Luján! ¿No miramos nada político o no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No, siguen bromeando. No, usted bromea de todo lo que quiera. Qué lindo la broma, eso es el espíritu que es lo que... Bueno. Complicado, ¿eh? Nah, o el pan complicado. Un poco de tu cuadro ahí. ¿Qué pasó? Lo sacaron y lo pusieron en el plantel de tercera, Aloncajar. No, por indisciplina, ¿no? Sí. ¿No dijeron por qué? Sí, dijeron, sí. ¿Dijeron? Porque él protestó varias veces porque él no tenía minutos. Y ahora, no está bien, protestó el partido contra Wander que no tuvo minutos, porque él no lo pusieron. Se calentó y la riera lo mandó a la tercera. Y ahora se reúne este rubio con él. Parece que se van los patos. Este... Qué pérdida, dice Pablo. No, y además, en la tercera, imagínate en la World Park, ese grandote de ahí en la tercera con los chiquilines. Lo van a confundir con un tío o algo de alguno de los botín, o con el padre, señor, familiares no pueden entrar, vamos. Imagínate, grandote, ese ahí con los cebollitas, jugando. Ahora, ¿usted siempre se portó bien? ¿Fue disciplinado? ¿En la cancha? ¿Cuándo jugaba? ¿No se mandó ninguna? Disciplina. Ah, muy bien. Ejemplo de... Nunca protestó, siempre fue titular, entonces nunca protestó porque en realidad... No, nunca me sacaron. Nunca me sacaron. Y de irse así de fiesta y no ir a entrenar o cosas así, ¿no? Eso sí, eso sí. ¿Pensó? Uy, hay imágenes de Arturo Vidal, el chileno, que se sube al auto borrachísimo, no manejaba a otra persona, pero estaba totalmente... Pasó en la Copa América de Chile también, que callos lo dejan afuera. ¿Maneja a otros? Igual se acuerdan que antes era más común este tipo de situaciones, ¿no? Tomábamos mucho los jugadores. No, no. Bebíamos. ¿Cómo tomábamos? Bebíamos. ¿Qué hice? Solo comía dos ollas de guiso, ponele. ¿Qué situación era? Le arrancaba a la cancha. ¿Eh? Dos ollas, dos, tres, cuatro platos de guiso, pa, pa, ravioles, y a la cancha. Cortado ahí. Ay, pero qué... Con la panza, viste, hinchada. ¿Le apretado, corre así? Y paraba en el medio ahí, no me movía nadie. Incluso no me podían mover, no me movía nadie, ni yo me podían mover. Claro, pero nadie se acercaba tampoco. ¿Eh? No. ¿Le dos platos de guiso? Por otro, no se acercaban ni los dos. No, por pa, y vos. Por pa, y vos. Por pa, y vos. Por pa, y vos. No, me dijo, bueno, dejá de ahí. Ni tarjeta te sacaba el juez. Me lo mandaba por WhatsApp. Ah. Ay, no. Oh, dale tranquilo. No, no voy a joder más con Nahuel Pan, porque imaginate que salgas de acá y por joder tenés a Nahuel Pan en la puerta. No. Se lo mando a Lorena, derecho. Ah, por el pasillo ese, ¿ves la puerta que está allá? Es ella la que me escribe los chistes, me digo. No, pobre Lorena. Le paso a pedir un momentito para Montelongo, decirle de acá abajo. Inauguraron, se vea qué lindado, checa, la gran tela. Sí. Inauguraron Shopping the Outlets en Plaza Italia. En Plaza Italia. Por eso vamos, checa. Ahora, el común denominador es el precio más bajo, dijo Lecueder. Sí, qué bien. ¿Eh? Así que el precio es más bajo. Y ahí fue Pablo Mieres, el ministro. Fue Carolina Cose, la intendenta. Fue Cuquito de la Calle, el presidente. ¡Epa! Pero no llamaron la atención para nada. Lo único que llamaron la atención es que apareció Edgardo Novik, que es el socio de Lecueder. ¡Ah! Nadie sabía dónde estaba, estaba ahí. Por suerte. Sí, ojo que estaba ahí. Y este... No, esto es un shopping impresionante. Tremendo, ¿no? Usted es muy consumista, Montele, ¿le gusta? Soy consumidor, soy consumidor, soy consumidor, soy consumidor. Tiene colección de algo, poco tiene relojes, ¿no? Con los macros Monteverdió Portales y Punta Carreta, consumo placeres, consumo tineri, consumo chocheses, consumo reveses. Soy consumidor, despulidor, morfo, jabón, soy consumidor. ¡Ah! La inventé ahora. En el momento. ¿La hizo ahora? Es parecido a algo que... A León, sí, a algo, a algo. Y este, bueno, y ahí Cuquito le dijo, ¿cómo estás, Edgardo? Tanto tiempo que no te veo. Tenemos que hacer una reunión con la coalición. Y bueno, mandame a alguien de tu partido. ¿Cómo era que llamaba tu partido? ¡Ah! Ni se acordaba. Qué raro, ¿no? El partido, la gente, justo con qué se quedó. Sí, gente. Tremendo. ¿Y Novic qué le dijo? Y Novic le dijo, bueno, estaba acá, lo que pasa es que no me veían porque estaba ayudando a mi padre a cargarlo. Siempre, dicen. Daniel Piel... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era? Nick, australiano empresario, tiene 41 años, nunca tuvo sexo, 41 años, y creó una página con el objetivo de encontrar su media naranja para debutar con los celos y sólitos requisitos. Manuelita. No, no. Por favor, juicio. Una metáfora. Claro, porque, escuchá, es 41 años, viejo. Bueno, Montes, pero capaz que él está buscando a la persona indicada. Es así. No lo juzguen. Pero mire la condición que tiene que tener la persona indicada, porque hay gente que ya se está notando acá. A ver. A su Lucía, que está soltera, por ejemplo. Bueno. Él busca a una mujer con el mismo nivel de experiencia íntima que él. ¿Cómo? O sea, que otra persona que sea virgen. Es decir, que sea virgen, entre otra docena de requisitos. Ajá. Y ya no leo más los otros requisitos, porque ya marchaste, Daniel. Escuchame. No seas malo, Daniel. Al final sos vos. Pero usted dice que no hay personas así a esa edad. No, puede ser, sí. Puede ser. Pero este, mirá, publicó hace años el coso y dijo, y no encontró nada, claro. Ay, sí. Es realmente difícil encontrar a alguien que no haya tenido pareja o que no haya tenido relaciones sexuales antes. Y sí, mi hijo. Virgen anda a buscar la gruta. La gruta de la urgen. También destacó que su novia tendría que ser brillante y disfrutar usando su mente para conversaciones intelectuales. Bueno, bien. Nada de, ay, cómo salió Peñarol, ay, qué conjunto jugó y todo eso, no corren. No, claro. Este es un psicópata, ya te digo. Sí, sí. Este es un psicópata. Este te pone un sado, te atornilla el sillón ahí a mirar tres, cuatro películas iraníes. Claro, no, esto, a ver, ¿o qué es? Te pone cuatro películas iraníes, después no sabés ni quién son, ni cómo te llamaban, las que viniste al mundo. Qué locura. Otra cosa, otra condición, solo esta le voy a ver, son doce. Las candidatas a estar con él deben estar a favor de la senadora australiana Pauline Hanson. Ah, bueno. Sí, eso. Tiene, porque es el partido que vota él. Ah, pero no paraba un creer. A la senadora Pauline Hanson y el tipo... Cuántas condiciones, Dios mío. Pará, imagínate, yo a las chicas, cuando me vienen, le digo, sí, conmigo todo bien, pero tenés que votar a Graciela Bianchi, le digo. Ah, mirá. Y ahí, bueno, lo que he ganado. Aparte las diferencias son divertidas, está bueno, pero no es que hay... Claro. Ah, todo lo que hago yo, claro, tiene que votar hasta el mismo partido, por favor. Señores, un aplauso grande que llegó el pato al escrito. ¡Bravo! ¡Oh, pato lindo! ¿Qué queremos, pato? Tienes que ver, la hora, vos podés llegar a las 7 de la tarde, no me dimos. Claro. Acá vos sos el espíritu de... No es que sepa filmar y eso, pato. Bueno, me voy con la última. Este hombre, indonesio él, ahí lo tienen, se casó con una olla. ¿Eh? ¿Cómo con una olla? No, no, estamos dos, estamos muy mal. Pero pará, pará, me parece que fue a presión. Y si la boda fue absurda, los motivos del divorcio superaron todo. El indonesio, el indonesio, Koirul Anam, contrajo a Martino y yo con una olla arrocera. Decía que no podía vivir sin ella. Bueno, casarse con objetos inanimados, ¿se acuerdan que hemos comentado varios? Sí, varios. Tuvimos en el 2013, por ejemplo, a Judith Ross, que se casó con un puente situado en Francia, ¿se acuerdan? Ah, increíble. Sí, que la separación, se separó el puente de ella al final. Porque decía que ella lo pasaba todo el día por arriba. Claro, ella iba a trabajar y venía, iba a trabajar y venía. Después tuvimos aquel físico-culturista que se casó con la muñeca inflable, ¿se acuerdan? Ah, también. Y al final se pinchó la relación y nos siguieron. Eso sí, este de la olla dijo que la noche de boda fue hermosa. Sí, ah, qué bien. Nos hicimos un guiso con el arroz que no tiraron registro, sí. Y la separación, te morí un poco, justo lo que dijiste vos. La separación, dijo el tipo, dijo, hubo cosas que no me gustaron, dijo el tipo. Como era una olla a presión, como dijo el Coco, y cuando se calentaba mucho, chillaba. Hay que ver también quién tenía la sartén por el mango, digo, por estas cosas. Y bueno, él se quejaba mucho también de que a ella le resbalaba todo. Dijo, al final sos de teflón, le dijo. Muy bueno. No duran nada los matrimonios de ahora, loco. Antes vos te casabas con una heladera y era para toda la vida. Sí. Te casabas con una heladera y era para toda la vida. Quedabas ahí, pegado, cada vez que la abrías. ¿Por qué daban corrientes las de adelante? ¿Te acordás? ¿Ibas descalzo y morías ahí? Estás loco. Y a veces con la alfombrita y todo, quedabas pegado. Ay, qué horror. Venían a sacar todas las familias, quedaban todos pegados. Bueno, señores, sigue desayunos informales. Y sigue la vida, sigue el amor. ¡Viva Uruguay! ¡Vámonos otros! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay!